¡Miren! ¡Es Malcolm! ¡No! ¡Malcom! La asociación de padres está en línea. ¿Conoces el poder de Internet? ¡Malcom! 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 ¡Miren! 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 ¡Malcom! 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 ¡Oigan! ¡Malcom! ¿Alguien puede mostrarme su tarjeta de crédito? De acuerdo. Los números son... 3-6-9-9-7-4-1-2-6-8-2-3-9-1-4-0 y... 3-4-2-4-1-8-0-4-1-8-3-5-3-6-6-8 ¡Es cierto! ¡Bravo! De acuerdo. Si suman los dígitos individuales de cada tarjeta, resultan 74 y 66. Si multiplican esos números, obtienen 4.884. ¿Cómo sabemos que tiene razón? ¡Ah! ¡Tiene razón! 4.884 al cuadrado es 23.853.456. La raíz cuadrada de 4.884 es 69,885 milésimas. La raíz cuadrada de eso es 8 con 3.597 diezmilésimas. ¡Factores! Los racones son 2, 2, 2 y 73. ¡Multiplicado por pi! 26 con 261 milésimas. ¡Al cubo! 184 con 214 milésimas. ¡La tangente del arco! 89.9 grados. ¡Números naturales! 6 con 3.699 diezmilésimas. ¿Cuál es el recíproco? 17 diezmilésimas. ¡A la octava! 11.431. ¿Cuál es la capital de Islandia? ¡Es la región! ¡Es la región! ¡Es la región! ¡Sí! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¿Por qué no puedes hacer eso? Mi dosis celular. ¿Para qué te pagamos clases particulares? Hola. Hola. ¿Y cómo has estado? Bien Mi luz es linda ¿Es cierto? Fue un circo maravilloso Muchas personas estaban preocupadas por la historia ¿Fue tan malo como creo que fue? No salió le hacienda Amigo, te lo hiciste Es de lo que tenía miedo Siento que no pudieras hacer tu acto Guárdate tu lástima Presumido ¿No pasa? ¿Prefieres que la conduzca? No quería Como quieres ¿Mamá, cómo no es un robot? Mi hijo solo es brillante Muy, 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 muy Muy brillante Oye, Malcolm ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¡Cierra la boca! Analiza lo que desayuné ¡No te estás filiando! ¿Sabes qué? No entiendo ¿Cómo puedes manejar todos estos números Pero olvida cepillarte los dientes? ¿Quién quiere hamburguesas? ¡Yo! ¡Yo! ¡Hamburguesas! 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 Gracias.